Según la Secretaría de Salud Estatal, el 90% de los casos de COVID-19 se atienden en casa. Convivir con este virus es cada vez más común. Especialistas de la salud advierten de realizar un cuidado responsable, pues hay que aprender a convivir con la enfermedad. 9 de cada 10 personas llevan su enfermedad cuidándose en casa. Solamente de 1 a máximo 2 personas de cada 10 puede requerir algún tipo de hospitalización. Y los cuidados son básicos y muy sencillos. Las personas que cuidarán de ellos tendrán que tener especiales cuidados. Número uno, identificar que la persona que está siendo cuidada no presente datos de alarma. Entonces podrá asistirle de una manera segura, utilizando en todo momento cubrebocas. También es recomendado que utilicen gobles o careta. Puede también utilizar utensilios desechables y estos utensilios estarse lavando constantemente. Que la persona permanezca dentro de su cuarto el mayor tiempo posible. E indican que las salidas del paciente al baño o al área común de la casa debe ser con cubrebocas y se deben desinfectar las superficies con agua y cloro con las que haya tenido contacto. En cuanto a su ropa, recomiendan no sacudirla y llevarla inmediatamente a lavar, de preferencia en agua tibia. Verónica Guardado, Azteca Noticias.